Cosas que pasan en el mundo curioso y qué bueno que sea Colombia el primero que ha diseñado este tipo de herramientas necesarias para la habitación y para que brinde un servicio a las personas. En este momento le doy paso a mi compañero Felipe, el primer invitado del día de hoy. Adelante. Gracias. En pantalla están observando al señor Juan Carlos Martínez Aventaño. Él es coordinador de la Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico y ustedes ya observaron un preámbulo de lo que podemos nosotros disfrutar. Juan Carlos, bienvenidos a Guilla del Magazine. ¿Cómo están? Bienvenido a este programa y al canal docelar de La Puerta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco acerca de la Corporación. Bueno, la Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico lleva trabajando seis años en el oriente de Cali, específicamente en la Comuna 21, en el barrio Potero Grande, atendiendo a niños y niñas desde los seis años hasta los 18 años. Y brindamos formación en música sinfónica, percusión, vientos, artes, plásticas, en danza, como lo estamos viendo hoy, danza folclórica, salsa caleña y danzas urbanas. Oye, qué chévere, es una labor bien bonita. Hablemos, ya nos mencionó la parte de Cali, ¿no? ¿Qué otras partes, de dónde llegan todos los niños? ¿Solamente esa parte o diferentes partes de Cali? Bueno, Somos Pacífico nace de una necesidad especial del barrio Potero Grande, la Comuna 21, pero... Que abarca otras también. Sí, pero a través de los años, a través de estos seis años, hemos abierto nuestras puertas para todo el oriente de Cali. Entonces, tenemos niños y niñas de otras comunas. Hace seis años nació una idea muy bonita con un objetivo bien interesante. Las personas que quieren conocer la Corporación, ¿van directamente a Potero Grande? ¿Están ubicados allá o dónde tienen ustedes sedes para que la gente, hey, quiero apoyarlos, quiero estar, quiero vincularme? Bueno, nosotros tenemos diferentes estrategias. Nuestra sede queda en el barrio Potero Grande, como ya lo había dicho antes. Y tenemos diferentes estrategias. Tenemos un club de amigos, ¿sí? Que nos apoyan. Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter. ¿Cómo los encontramos en redes? En redes nos encontramos como Tecnocentro Cultural Somos Pacífico en el Facebook. Y en... Y en también, ¿en dónde? Y en Twitter, Lina, ¿me ayudas, porfa? Tecnocentro Cultural Somos Pacífico también se encuentra. Y tenemos varias estrategias. Nosotros somos una entidad privada y trabajamos con dineros públicos y la empresa privada. Es una entidad mixta. Entonces, recibimos el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali y presentamos proyectos a infinidad de instancias gubernamentales. La Gobernación del Valle, el Ministerio de Cultura, otras entidades internacionales. Entonces, gestionamos proyectos porque operar el Tecnocentro durante todo un año, pues, requiere un esfuerzo grande presupuestal. Antes de ir a las calles de Cali, que me confirmaron que nuestro compañero Javi Triana tiene más invitados y buena información desde las afueras del canal. ¿Cuál es el objetivo principal de la corporación? ¿A dónde quieren llegar ustedes? El objetivo principal es brindarle a estos niños y a estas niñas una oportunidad de vida. Demostrarles que por medio del arte, de la danza, de la tecnología, porque también tenemos talleres de tecnología, tenemos clubhouse, que apenas hay tres clubhouse aquí en Colombia. Y uno de los que está aquí en Cali, está en Puerto del Grande, en Somos Pacífico, es mostrarles que hay otras oportunidades y que con el arte se puede hacer una, puede ser una experiencia de vida y puedo formar mi plan, mi proyecto de vida. Bueno, ahí ustedes tienen la voz y los comentarios oficiales de nuestro invitado. Él es el coordinador, Juan Carlos Martínez Aventaño. Y si tienen preguntas a través de las redes sociales, hagamos un pequeño paréntesis con el baile, nos vamos con la música. Ahora nuestro compañero Javi Triana, a las afueras del canal, tiene más información. Javi, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos aquí, aquí al magazine. Les quiero contar que hoy me acompañan invitados especiales que resaltan el talento colombiano. Yo estoy aquí con la agrupación Team Biafrica, que nos viene a hablar acerca de todo lo que han venido haciendo durante el 2017 y parte del 2018 y 2019. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata Team Biafrica. Bienvenidos también por este lado. Ay, muchas gracias. Venimos a gozar un ratico con ustedes. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata la agrupación, cómo se compone en el año 2017, de qué se trata. Bueno, Team Biafrica inició en el 2017. De hecho, la señorita que está aquí al lado fue la primera que pegó al parche, por decirlo así. Y empezamos realmente con algo pequeño porque no pensábamos realmente ir al Petronio Álvarez. Pero se fueron sumando, fueron creyendo en el proyecto y logramos tener una familia consistente. Somos 11 personas en la agrupación, gente de Buenaventura, gente de Palmira, de Candelaria, pues de acá de Cali. Y nada, realmente se formó algo muy especial ahí. Pero rico porque igual digamos que en el proceso de consolidación de la agrupación ha sido como una construcción de todos los talentos y que de igual manera también se ve en lo que han hecho en el Petronio. Así es, realmente. Bueno, contanos un poco de cómo ha sido tu participación, tu nombre, las expectativas, todo eso. Bueno, mi nombre es Cari Sol. La verdad es que venimos trabajando desde el principio con, pues creyendo más que todo en esta propuesta. Para mí es algo nuevo los ritmos del Pacífico, pero es algo que se ha ido trabajando, fusionando con ritmos como jazz, sucus. Son una mezcla de ritmos bien interesantes. Como artistas, ¿ustedes colocan como el look en particular es tuyo o se ha ido construyendo a medida que van haciendo la agrupación? Pues la verdad, sí, es mi look, es muy particular. Pero yo creo que ese es el toque diferente que le damos a la agrupación, ¿no? Cada quien lleva su estilo y es, no sé, una agrupación de libre expresión. Pues en caso particular a mí me encanta porque este look es muy parecido al de Rihanna. Y digamos que le da como ese airecito, una mezcla muy chévere. Aparte que tiene pues también la parte de Colombia, que es muy importante y que resalta todo este tema. Pues también tiene esto que es súper chévere. Una inspiración ahí, me imagino yo. Internacional. Pues la verdad, no es que sea una de mis favoritas. Pero sí, tiene un toque internacional. Bueno, y usted, señor, bienvenido aquí a Guía Magazine. Cuéntenos un poco de esa participación que ha tenido aquí en Team Biafrica. Hola, soy John, pues toco la guitarra en Team Biafrica y pues nada, soy como el más nuevo, creo. Sí, soy como el más nuevo, pero pues ha sido una experiencia completamente enriquecedora precisamente por eso. O sea, es tomar, adueñarse un poco de esa tradición que está en todos nosotros, en el baile, en la música, lo que lo sentimos. Pero pues a un modo más vivencial y pues nada, mezclarlo un poco con el mundo, con la música del mundo que nos mueve. Y eso es lo que es Team Biafrica. Bueno. Realmente John hace la parte, bueno, él es el más nuevo, como lo dice. No alcanzó a estar en el Petronio, pero ya está siendo parte de la familia. Se hace cargo también de la dirección musical en el proceso. Así que este tipo también está haciendo los arreglos, bueno, mil cosas. Ahí donde lo ven, todo tímido y la vaina. Muchas gracias. Y delante de todos, muchísimas gracias a John también, a Cari que está acá. Bueno, señores del Canal 2, el canal de nuestra gente y de Guido Magazine. Les quiero contar que aquí en las Tardes Caleñas la estamos pasando rico y por supuesto resaltando el talento de todos ellos. Muchas gracias. Así que por ahora regresemos a estudio y ya venimos para terminar nuestra entrevista con ellos. Muchas gracias, Javi, por la buena información. En ese momento les quiero hacer una súper invitación a todos. Si usted quiere disfrutar de un parche agradable con su familia, lo único que tiene que hacer es mandar su foto o video reportando sintonía al número de WhatsApp. Y se podrá ganar un pase doble para disfrutar de Panaco y las diferentes atracciones que tiene este lugar. Así que si usted quiere disfrutar de un rato agradable, ya sabe, solo envíe su foto o video reportando sintonía. Guía el Magazine te invita. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán, formamos y producimos por Colombia. Telecable Comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet, banda ancha, con un contenido variado de más de 80 canales. PBX 387-6600, afíliate ya. Transportes especiales a cara. Confianza en la vía, con sentido social. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. 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 Ahí tienen esa curiosidad para que vean cómo pueden ser de nobles los animales. En este momento le doy paso a mi compañero Felipe, que ya está listo con este grupo que nos vino a acompañar el día de hoy aquí en Guía el Magazine. Para ir como ultimando detalles, Juan Carlos nos tiene una invitación porque hay un evento bien interesante donde ellas y muchos más van a participar. Juan Carlos, contanos un poco el evento. ¿Dónde va a ser? Bueno, la invitación es para que el viernes 14 de junio al frente del Tecniciento Cultural Subo-Pacífico hay un parqueadero. Ahí se va a desarrollar esta actividad que es el primer encuentro de diversidad cultural para promover la convivencia y la paz. En el marco de este encuentro se darán tres talleres de memoria histórica a los chicos que son del programa de danza folclórica y también se va a hacer, a recolectar, a hacer unos pequeños videos con los adultos mayores de la comunidad de memoria histórica, donde ellos cuentan sus historias acerca del espacio de donde ellos vienen. La mayoría de población de la Comuna 21 y en especial de Potero Grande son personas que han venido desplazadas del Pacífico Colombiano y tienen muchas historias que contarnos de donde vienen. Y ese día, el día 14 de junio, se va a proyectar allí en la calle esos videos de los adultos mayores contándonos esas historias. Si yo quiero asistir, quiero conocer esta propuesta, ¿lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo comunicar? ¿Cómo puedo yo vincularme a ese tipo de eventos para apoyarlos? Bueno, para su apoyo, el Tecniciento Cultural Subo-Pacífico queda en la carrera 28B1, número 121B55 del barrio Potero Grande, sector 9. Y los teléfonos son 317-638-01-86 y 317-896-5201. Las edades que hoy vinieron a representar el grupo, ¿cuáles son? Bueno, acá la más chica que tenemos por aquí, tiene 8 añitos recién cumplidos y acá nuestras señoritas tienen 11 añitos. Ok, ¿alguna de ustedes quiere enviar un saludito? Ya que estamos aquí, ¿cuál quiere enviar un saludo? Isamara. ¿A quién? ¿Por acá? La más pequeña se animó. Vamos por acá, acércate acá el micrófono. Eso. ¿A quién quiere saludar? ¿A quién? ¿A quién le quieres enviar un saludito? A Loi Mosquera. Ah, bueno, ¿y dónde está ella? ¿En dónde? No, y el profesor. Ah, ok. Es que no la escuché, ¿no? Bueno, un saludo para el profesor, dígale. ¡Chao! ¿Alguien más tiene que saludar por acá? ¿Tú? ¿Quieres saludar a alguien? Bueno, ellas bailando son mucho mejor. Bueno, vamos a hacer la invitación para que nos vayamos para este evento. ¿El próximo 14? Viernes 14 de junio. Ajá. Los que vienen aquí, usted es el coordinador y, por supuesto, las puertas del Canal 2 y Guía del Magazine siempre estarán abiertas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Chao, niñas. Digan chao. Chao. Vamos con el top 3 y ya regresamos. Chao. 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 Chao.